De noche nos ponen un colectivo para que podamos dormir. Siempre es lo mismo, así que venimos nosotros. Vine yo un día antes del 30 a preguntar cuándo se empezaba a vender, me dijeron del primero al 12. Por eso nosotros vinimos a hacer cola. Y después nos salieron a decir que no, que el 21. Y bueno, si nos vamos a la casa perdemos el lugar, yo estoy tercera. Los que estamos primero tenemos miedo, venía el 21 y encontrarnos con mucha gente. Queremos viajar porque es más barato y económico y más accesible en las comodidades que un colectivo de larga distancia. Gracias a Dios estamos bien porque de noche nos ponen un colectivo para que podamos dormir. Y ese lo usamos como baño porque no teníamos baño también. Así que al colectivo lo usamos como baño y para dormir también. Gracias. 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 Gracias.